Sigo mirándote Hasta que alguien se atraviese entre los dos Puede ser momento ya de que mi voz Decida hablarte Decida hablarte Habrá momento ya En que el sol y nuestro tiempo encontrarán El instante en que mis ojos sin voltear Puedan mirarte Puedan mirarte La sombra oscura del cristal Que refleja tu sonrisa Tan real y transparente Es como la brisa Como la brisa Es casi siempre lo mejor Arriesgar todo a la suerte Si te hablo puede ser Que eso te alegre Que eso te alegre Que eso te alegre Mira cuánto de distancia habrá Entre los ojos Si te cuento de mi vida y mi dolor Cuántas caricias Cuántas caricias Si no te vuelvo a ver No creo tanta distancia entre ese mar Que eso te alegre 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 Gracias por ver el video.